TORCHO Desde el principio hemos dejado claro que la TORCHO es una dinámica por y para los presos y sus familiares y sí, la verdad que son 15 años ya que llevamos haciendo edición tras edición diciendo lo mismo que deseamos que sea la última y por desgracia el año siguiente tenemos que seguir organizando un equital de estas características Era una apuesta bastante en un principio complicada porque no sabíamos como podía funcionar esto en nuestro entorno y demás parece que era un poco de moda el tema de practicar estos deportes y por cambiar un poquito también de dinámica y hacer algo nuevo pensamos que podía tener igual tirada la TORCHO la TORCHO y la TORCHO la TORCHO la TORCHO y la TORCHO 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 y la TORCHO la TORCHO ¿Qué pasa? ahí que sabes que al día siguiente además cogen la carretera y que están haciendo un turno de muchas horas de trabajo y está claro que merece la pena o sea y que es necesario La tortu roketik es atendu da eta bainera horrela da es, amaboz mila kilometro nik uste duzen idioak amaboz mila kilometro baino engeiago egin ditugula se da gano, bentza urte empore dirioz, ba hau eta margurteko espetxe zigorrak bera ganean dara maten zen idazko daudez dakita amaboz mila kilometro izango diren abian geiago, hortik ere horren salaketa egitea oso propusa ikusten dugu eta aldiz, las terrodeanetik lehenengo edizioa da, atortxuk amabozte edizio egin ditu, las terrodeanek lehenengo edizio egin du horrek justo distantzia horiek murristearen aldeko lana de la Eri En principio se han diseñado dos recorridos, uno más profesional entre comillas, es un recorrido de ocho kilómetros el otro recorrido en principio es cuatro kilómetros y pensar un poco pues para la gente que igual no está muy acostumbrada a practicar este deporte En principio hemos pensado en el reto ese de juntar a 1500 personas en lo que es el recorrido grande y si, desgraciada la situación que estamos viviendo pues parece que va a ser un poco larga y que no nos quedara más remedio de que repetirlas en próximas ediciones Sería un plan bonito de domingo pues aunque sea pasarse a lo que es el equitaldi que va a haber que será también al mediodía, en New York va a haber un ambiente, va a haber chosnas, va a haber música se va a hacer un abascari, entonces que de alguna manera pues aunque no vengan exclusivamente a correr pues que también invitamos a que vengan a pasar el día que yo creo que va a ser un día bonito Al final son dos citas, como he dicho antes, porri para los presos y sus familiares y bueno, entendidas de diferente forma, una igual es en un plano más cultural y festivo la otra en un plano más deportivo, pero bueno, yo creo que los objetivos son los mismos es demostrar la solidaridad y bueno, nosotros animamos, vamos, nos parece de hecho que estaría bien que se multiplicasen citas como estas Gracias 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 Gracias